hola a todos quería compartirles en este vídeo una compra de libros para escuela en casa que hice esto fue en una tienda de segunda me gusta y porque tienen libros muy buenos en buenas condiciones y en buen precio los libros con pasta dura me costaron 99 centavos y los que tienen pasta dura me costaron 49 centavos y aparte estaban al 2 por 1 así que por todos estos libros pagué menos de 10 dólares y bueno voy a enseñarles lo que conseguí tengo este libro de el mago de os y como ven es pasta dura y está bastante corto a comparación de la novela completa y me pareció perfecto para los niños luego luego les gustó y luego también encontré estos dos libros que yo ya desde hace rato quería comprar y los encontré estos dos ahí quiero ver si consigo la colección completa me recomendaron me los recomendaron para mi hijo no sé cuántos son en total pero voy a ir buscándolos también encontré este también es pasta dura estas son las aventuras de tom sawyer y bueno están muy buenas condiciones también encontré el de mujercitas casi no se distingue en mi cámara el título igual pasta dura igual pasta dura y está muy buenas condiciones no estoy segura pero parece también más corto que el original y luego encontré este es de poesías de poesías me parece y aquí están todas las que contienen son clásicos por decirlos de alguna manera que hay más y algunos este tienen les han puesto música y algunos los niños los conocen me parece que va va a estar divertido leer estos con ellos y tiene bastantes imágenes también conseguí este libro es de matemáticas no sé todavía qué grado es pero me pareció me pareció interesante comprarlo y por 49 centavos bueno menos que quedan dos por uno quise traérmelo para verlo bien también lo que hago es las cosas que no los quiero usar me deshago con de ellas a veces las vendo en ebay acá hay otro de matemáticas y está bastante cuidado pasta dura voy a buscar para ver qué grado son estos libros este es el libro para el estudiante y aquí están las palas de contenido me gustaron porque por este por las imágenes que trae no más les di una ojeada rápida después lo buscaré pero voy a ver qué qué grado son estos libros porque compré varios de matemáticas se me hace que es de la misma compañía ahorita salen y encontré también este libro es acerca de la comunidad me parece algo así como estudios sociales y bueno aquí hablo pasado y presente personas en el trabajo hay mapas mapas y luego tiene bonitas imágenes también la iglesia eso es pasado y presente para leer una gráfica de barras aprendiendo acerca de personas y bueno diferentes cosas nuestro gobierno y bueno todo acerca de comunidad de la comunidad también encontré estos estos son del programa K12 le llaman y es de lenguaje para kinder tercero de kinder o niños de 5 años y este parece que es para el estudiante y para el año completo hice semestre 1 y 2 y me gustó porque tiene cosas para hacer déjenme ver si encuentro una miren por ejemplo aquí tiene para recortar y viene muchas actividades de esas aquí está para que sigan la línea y bueno tiene más actividades lo voy a checar a ver si si me sirve ya que mi niño va a estar haciendo este grado escolar y también encontré de esta misma compañía para el semestre 2 guía del maestro para fonética y aquí está todo lo que van a aprender en este grado lo voy a ver también a ver si si me sirve si no lo voy a me voy a desaceder lo voy a vender lo voy a regalar y luego me encontré este es un diccionario de francés francés inglés inglés francés y ahora como familia estamos tratando de aprender algunas palabras en francés estamos juntos es como un proyecto que tenemos para ser juntos y lo encontré y me lo quise traer este a mi hijo el mayor le interesa mucho saber como dicen algunas cosas en otros idiomas se aprendió el año pasado algunas palabras en italiano y bueno ahora estamos interesados en aprender un par de palabras algunas palabras en francés y por eso compré ese y luego me encontré este que es para lectura de comprensión para segundo grado y bueno me lo traje es de animales ahí viene un poco de lectura y luego preguntas me pareció interesante porque como es de animales se puede utilizar también como ciencia bueno aquí vienen otros libros que ellos tienen este lo eligió mi niña la más pequeña y son canciones de niños o para niños y están en muy bonitas condiciones y se abre aquí y bueno este lo eligió mi niña aquí está otro libro de matemáticas que conseguí este también es del estudiante quiero ver para para qué grado es se me hace que este todavía está más avanzado que lo que están viendo mis hijos pero si vale la pena pues lo guardo para después conseguí este también que es un libro para tercero de kinder edades de 4 6 dice y está muy bonita la pasta y todo hay muchas cosas usadas donde está escrito pero hay cosas que puedo agarrar y cortar para pegar en su cuaderno vamos a por ejemplo esta que es una actividad para cortar esto y pegarlos aquí lo puedo hacer y que lo pegue en su cuaderno también para mi niña que va a estar haciendo kinder tiene también partes en las que es para escribir con marcador que se pueda borrar marcador de aquí cerrado y más adelante aquí viene lo de estudios sociales esto no está usado nada lo de estudios sociales aquí está y viene de los estados aquí en Estados Unidos a lo mejor podemos usar esto y también viene de bueno aquí si está pintado pero las actividades no están hechas de la mayoría y son de de otros países del mundo y lo voy a más adelante está usado pero igual voy a recortar y pegar lo que me sirva para para mi hija este también lo eligieron mis niños bueno es una historia encontré este libro de ciencia dice que es para escuelas cristianas pero es para quinto grado pero tiene muy bonitas imágenes y pues nos puede servir después o incluso si les interesa a lo mejor podemos intentar leerlo y nada más no hacer nada muy complicado este me gustó mucho es de fonética para niños para niños de preescolar y luego aquí vienen para leer estas palabras y tiene que por ejemplo lo que hice aquí y pensar cuál es de estos y me parece que aquí se puede más que con una mano no puedo así ahí está se ve el dibujo de la palabra por ejemplo aquí dice papá y debe salir aquí un dibujo del papá y así sucesivamente bueno se me hizo muy bonito aquí viene la historia me imagino referente a estas palabras y está en muy buenas condiciones conseguí este este tiene muchas cosas y dibujos muy bonitos viene de historia por ejemplo aquí dice el gobierno de Estados Unidos aquí viene el sistema solar y bueno bastantes cosas como pueden ver ahí venía el cuerpo no sé si eran no me fijé bien si eran los huesos o si eran músculos o qué pero venía el cuerpo esto es Estados de Estados Unidos esos son países y bueno más cosas pareció muy interesante y por último tengo este libro otro libro de matemáticas que también tengo que checar de qué grado es pero bueno aquí viene algunas cosas que se van a aprender en este libro aquí viene más a lo mejor este sí me parece un poco más fácil que lo puedan usar pronto pues monedas bueno entonces todo esto es lo que compré por menos de 10 dólares en mi tienda de segunda espero les haya gustado este vídeo hasta la próxima chau chau